Más peligroso que mi amor, es el amor, es el amor Si te das cuenta, te has de cuidar ¿Dónde has dicho que soy cuideo y que no soy para vos? Más peligroso que mi amor, es el amor Más peligroso que mi amor, es el amor Más peligroso que mi amor, es el amor Más peligroso que mi amor, es el amor, es el amor Pretender muchos amores y jugar con el amor Más peligroso que mi amor, es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un arroz La mano al abistero, la mano al abistero Es vener, es vener, no me desnude con el amor Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un arroz Es vener, es vener, no me desnude con el amor